Desde el Frente para la Victoria nos vamos a acompañar de este proyecto porque entendemos que hay un elevado aumento de las tasas, fundamentalmente en lo que da respecto al IRAT, que se aumenta en el orden del 49,5%, lo cual tiene incidencia en todas las tasas municipales y la elevación de algunos mínimos punibles para determinar las tasas, que se eleva en el orden del 80%, lo que hace que la ecuación nos dé un aumento de casi el 60% en todas las tasas municipales. Creemos que esto no tiene su correlato a la hora de establecer la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, usted sabe que las tasas tienen que ver precisamente con una contraprestación que hace el Ejecutivo a los vecinos de la ciudad de Paraná, esto no se está llevando adelante, así que le estamos exigiendo mayor pago con servicios ineficientes para los ciudadanos. Y por otro lado creemos que se ha abandonado un criterio que haciendo un análisis macroeconómico ha habido un empobrecimiento de amplios sectores de la población, los sectores más vulnerables, y se ha dejado de lado un criterio que se tenía anteriormente que era el tema de las tasas sociales a los efectos de que las personas con menor capacidad contributiva puedan obtener algún beneficio y sí poder las tasas como corresponde de acuerdo a la capacidad contributiva que tiene. Esto ha sido abandonado por esta gestión, creemos que es necesario retomarlo de discutirlo, en marco de que las tasas tengan que ver con la proporcionalidad, que tengan que ver con la equidad distributiva y fundamentalmente con la capacidad contributiva. Y otra cosa que destacamos es que en el presupuesto que es donde se ejecutan estos recursos, no están señaladas obras públicas que tiendan a mejorar la calidad de vida y a mejorar los servicios. Entonces vuelvo a decir, le estamos diciendo a los vecinos que le aumentamos las tasas, no le estamos diciendo en qué vamos a gastar sus recursos, y menos le estamos diciendo qué tipo de obra le vamos a hacer para beneficiar la calidad de vida de ellos.